A partir de este sábado, Casa Puebla queda abierta como lugar de descanso, de distracción de todos los que vayan. Vayan los domingos a pasar ahí un día de campo, váyanse a comer unos taquitos, hay palapas, hay asadores, ¿verdad? Vayan, lleven su carnita y ahí la guisan, ahí la guisan, vayan ahí, vean a correr a sus hijitos, a sus nietos, disfruten, está bonito, de veras que está bonito. Doctor Martínez.